Godirasaurus, nombre que significa, lagarto de Godzilla, es un género de dinosaurio terópodo celofisoide que lleva el nombre del personaje de la película del monstruo gigante Godira, el nombre japonés romanizado de Elburn para el monstruo Godzilla. Godirasaurus es uno de los dinosaurios carnívoros más grandes conocidos del período triásico, casi del tamaño de su pariente, el gran coelofisoide Diloposaurus. El tamaño de su tibia era de 469 milímetros, que era comparable a la de Liliansternus, 409 milímetros, y Diloposaurus, 555 milímetros, lo que sugiere que era un gran dinosaurio triásico, estimado en unos 5,5 metros de largo, que se puede extrapolar a un peso de aproximadamente 150-200 kilogramos. Carpenter, 1997, señaló las características de la pelvis y el tobillo que sugerían que se trataba de un individuo inmaduro y, por lo tanto, podría haber crecido hasta alcanzar un tamaño mayor en la madurez. Christopher T. Griffith, 2019, confirmó que Godirasaurus poseía características indicativas de inmadurez ontogenética. T. Griffith, 2004, y posteriormente Carrano y otros, 2005, estuvo de acuerdo en que Godirasaurus es más derivado que Diloposaurus. Sin embargo, un estudio posterior de Nesbit y otros, 2007, demostraron que las vértebras en realidad pertenecían al Rawisukioshovosaurus, y el pubis y la tibia pertenecían a otro celofisoide, indistinguible del coelopisis contemporáneo, lo que hace dudoso el estatus de Godirasaurus como un género válido. La asignación de Godirasaurus a coelopisoidea sugeriría que era un carnívoro bípedo, terrestre y activamente móvil. Contemporáneos de Godirasaurus incluía al pseudosukioshovosaurus y al fitosaurio rutiodon.